En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, buen pastor, acoge a esta oveja descarriada. Otorga, Dios mío, perdón a este criminal. Indulgencia a este impío, ilunción de vuestra gracia a esta endurecida voluntad. Oh, clementísimo Señor, llamad a vuestro seno a este fugitivo. Atraed a este resistente, levanta al que está caído, y una vez levantado, sostiene y guía sus pasos. No olvides, Señor, a quien ha olvidado, no abandones a quien nos abandonó, no deseches a quien nos desechó, y perdonen el cielo a quien nos ofendió en la tierra. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, océano de bondad, hija del Rey soberano, reina de los ángeles y madre del Creador. Yo me arrojo confiado en el seno de vuestra misericordia y ternura, encomendando mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos y mi vida entera. Para que vuestro auxilio camine, Dios siempre es el bien según la voluntad de vuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer día, naturaleza de la humanidad. Es la humildad, una virtud que refrena el apetito y le contiene para que no tienda desmesuradamente objetos elevados y excelsos. El humilde, que según San Isidoro, equivale inclinado hasta la tierra. Considerando sus imperfecciones y defectos, se juzga siempre ruin y pequeño, y a semejanza del patriarca Abraham, exclama en su oración. Hablaré al Señor mi Dios, no siendo más que polvo y ceniza, y esta abyección del humilde no debe sólo consistir en apariencias y exterioridades, pues a esta falsa humildad llama a San Agustín gran soberbia, sino que debe radicar en el sentimiento íntimo del alma, ya que en el secreto del corazón puede y debe hallarse en todos los hombres, por muy excelentes y perfectos que parezcan. Puesto que comparada con la excelencia y perfección, con las riquezas y maravillas de Dios, manifiesta la pequeñez de la criatura, pudiendo todas ellas decir con Isaías, todas las personas delante del Señor son como si no existiesen. Ejemplos fecundísimos de humildad los que encontramos entre los santos más esclarecidos y singularmente en María, que al verse saludada como madre de Dios, se tenía por sierva y esclava del Señor. Y en el mismo Jesucristo, que siendo el unigénito del Padre, decía a sus discípulos, «Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesario es, pues, que el verdadero cristiano, conociéndose a sí mismo, reprima sus afectos y su orgullo, no buscando lo que no puede adquirir, y palpando sus defectos a imperfecciones, modere sus apetitos y los contenga dentro de los límites de la más profunda humildad, para que así, tanto más ensalzado por el Señor, cuanto más se humillé, y abatirre como dice San Agustín, postrado y humillado ante su Dios, sea levantado y engradecido por la gracia». Ejemplo Santo Tomás de Quino practicó siempre la humildad como la más hermosa y necesaria de las virtudes, ya que desde niño era el embeleso de todos, por la modestia y humildad de su carácter. Cuando fue un estudiante con discípulos, en vista del silencio humildísimo, con que procuraba encubrir los talentos que Dios le había colmado, le apodaron el boimudo, y siendo más tarde doctor de universidades de París y Roma. Jamás se notó en el signo alguno de altanería y de vanidad, rehusando enérgicamente la dignidad más alta de la iglesia, sin llegar a ejercer ni siquiera el cargo de prelado en un convento de la orden. ¿Cuánto debe confundir este ejemplo del insigne doctor dominicano, a los que pagados de sí mismos, nunca llevan en paciencia la menor humillación, o el más imperceptible viso de posposición y desprecio? Juzgándose la crema innata de todas las perfecciones, andan muchos insensatos, muy altaneros, dándose aires importantes y necesarios, sin recordar que la grandeza verdadera siempre es modesta, y el mérito, legítimamente, sólido, es siempre humilde. Aprendamos del ángel de las escuelas a ser humildes, si como él deseamos, llegar a la santidad perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Antífona, oh Santo Tomás, gloria y honor de la orden de predicadores, transportanos a la contemplación, de las cosas celestiales, tú que fuiste maestro soberano, de los sagrados misterios, ruega por nosotros Santo Tomás, para que nos hagamos dignos, de las promesas de Jesucristo. Oración final. Gracias te doy Señor Dios mío, y Padre de misericordia, porque habéis dignado admitirme, a mí, pobre pecador, indigno siervo vuestro, a la participación, gratuita de vuestra gracia, en el secreto de la oración. Te ruego, que esta comunicación de mi alma contigo, no sea castigo de mis culpas, sino prenda segura, del perdón de mis ofensas, armadura finísima de la fe, y escudo invulnerable de mi corazón. Concédeme, la remisión de mis faltas, el exterminio, de la concupiscencia, y de la sensualidad, el aumento de la caridad, de la humildad, de la paciencia, de la obediencia, y de todas las virtudes. Defenderme de las acechanzas visibles, e invisibles de los enemigos. Dame el sosiego inefable de mis apetitos, y de todos mis afectos, para que así pueda unirme mejor a ti, que eres mi felicidad y descanso. Suplico también, Dios mío, que después de mi muerte, te dignes admitirme a la Pascua Celestial, y al convite divino, donde tú, en unión del Hijo y del Espíritu Santo, eres luz verdadera, abundancia perfecta, gozo sempiterno, alegría consumada, y felicidad sin medida. Amén.